Luna Luna, tú que todo lo es Cuenta el cuento de aquel niño que aún me llegó a ser Luna de California es Tierra que brinda doble chanza, su miroca es Yo soy bendecido, ya no hay hambre, se fue el frío Pero sepan que del camino nunca me olvidaré Tome nota y les diré Si no alcanzas ni pa' la papa Ven calerrana a lo primero que de frente esté En Santana el agua avanza Me ve pajada y desconfianza en mi mente Lunas con marca de llanta es Aviso que vamos roleteando con los reces Todo es merecido y le chingamos pero sin ruido Y no espero que no entiendan lo que no puede ser Desde cero yo empecé Y no hay fianza por lo que pasa Tengo mi palabra y me arrepiento que nunca les presté Me doy viada pero con la chamba Tiempo me falta y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y sé que viene más mi familia Solo me da importarse mis cartas sobre la mesa Y ahora tengo más Y ahora tengo más Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes Tengo vida y las llamadas sobran en todo el mes